¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas tocejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni se quiera parpadear. Malagueña sale rosa, besar tus labios quisiera. Besar a tus labios quisiera, malagueña sale rosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda hechicera. Eres linda hechicera, como el candor de una rosa. ¡Gracias! Malagueña sale rosa, besar tus labios quisiera. Besar a tus labios quisiera, malagueña sale rosa. Y decirte, niña hermosa. Eres linda hechicera. Eres linda hechicera, como el candor de una rosa. De una rosa. ¡Gracias! ¡Gracias!